Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí continuamos en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, voy a empezar a leerle unas series de noticias para que ustedes se pongan en situación directamente de lo que está pasando en la Costa del Sol y concretamente en Marbella. Dice la siguiente noticia, Plan Especial de Seguridad en Marbella para marcar territorio ante el nuevo Gastan. Ahí lo tenemos. Dice de Guayaquil a Marbella, un acuerdo de 4 toneladas de cocaína mensuales, inversión inmobiliaria y gimnasios. La siguiente, la influencia y los disparos del narco sueco en Marbella. O sea, el narco sueco también está en Marbella. Seguimos. Marbella, la ONU del narco. Los marroquíes de Holanda sustituyen a la discreta mafia italiana. Seguimos. Costa del Sol, narcos, secuestros, asesinatos y lujo. Otra más. El jefe del audico de Murcia a la cárcel por sus presuntos vínculos con el narcotraficante. Bueno, en definitiva, amigos, ¿qué está pasando aquí en España, en Marbella concretamente? Tenemos al otro lado de Sky, está con nosotros, don Juanjo. ¿Cómo está usted, don Juan José? Bien, bien. Cuéntenos qué está pasando en la Costa del Sol, en Marbella, estas guerras de bandas, estas guerras de gángsters. Verdaderamente, usted como policía, que ha estado destinado el audico, la unidad de delincuencia y crimen organizado durante 20 años, 27, para ser exactos. 27. Pues qué nos puede, además es de Málaga, qué nos puede decir de lo que se está viviendo ahora mismo en una zona que seguramente usted quiere mucho, que es Málaga. Hombre, yo sigo residiendo aquí, evidentemente. Vamos a ver. Lo único que voy a discrepar con lo que habéis dicho anteriormente es Marbella, la zona del narco, o la ONU del narco, no. No, Marbella es la ONU del crimen organizado. No, es que en el crimen organizado no solo hay narcos, que se hacen una mayoría. O sea, que según usted, Marbella es la ONU del crimen organizado, directamente. Totalmente. ¿Y en qué se basa? Pues me baso en que aquí hemos detenido a gente de todas las nacionalidades, de todas las organizaciones, de todos los países y algunos de ellos muy remotos. Vale, hay que empezar viendo qué es la Costa del Sol. Vale, entonces tenemos la Costa del Sol. Es una zona donde el lujo no llama la atención. Los grandes mansiones ni los grandes coches llaman la atención absolutamente para nada. Es una zona que ya viene de antiguo. No nos creemos que esto es nada nuevo ni nada reciente. Quizás a lo mejor haya empeorado ahora por una serie de circunstancias, pero esto no es nada nuevo. Les recuerdo que aquí los delincuentes que descubren la Costa del Sol son en los años 60, que son los atacadores del tren de Glasgow, que se vienen de aquí. Bien, aquí recaló también el famoso Henry Charrier, conocido como Papillon, y en Torremolinos está enterrado nada menos que Arvin Carpiz. Alguien no sabrá quién es Arvin Carpiz, pero podemos decir que era el que iba con John Dillinger a atracar al banco en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos. ¿Y por qué usted cree que Marbella o la Costa del Sol es una zona predispuesta a que sea la ONU del crimen organizado? ¿Es porque hay más facilidades desde el punto de vista legal, que no hay medios policiales, etcétera, etcétera? Falta plantilla policial. Eso desde luego. Eso es indudable. Pero no solo a nosotros, a la Policía Nacional. Es que le falta plantilla guardia civil, le falta plantilla policial local y le falta plantilla vigilancia aduanera. Eso por un lado. Ten en cuenta que nosotros tenemos una población censada. No ya hablas de la flotante o de la no censada. Tenemos casi dos millones de personas. Somos una población casi como Chipre, que parezca una tontería. Que no somos cuatro gatos, 600.000 en Málaga y 80.000 en Marbella. Para nada. Solamente, nada más que en población británica, que es la más numerosa, pues podemos decir que tienen... ¿Qué voy a decir ahora mismo? Había censado... Pues aquí tenemos 75.000 británicos. 30.000 marroquíes, 23.000 y pico argentinos, 17.000 alemanes y de ahí para abajo. Y qué mafia internacional, digamos, es la más activa, la más peligrosa, la que está creando mayores problemas en Marbella. El problema en Marbella lo están creando los escalones inferiores de las mafias, que son los que se pelean por una vulgar bolsa, a lo mejor llena de marihuana. Y te pegan dos tiros por una bolsa de marihuana. Eso antes no ocurría. Siempre hubo vuelcos, pero los vuelcos eran de alto nivel y en organizaciones de alto nivel. Aquí es lo que yo le he escuchado decir a un analista que dijo que esto era como la uberización del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Y cómo esta avalancha de narcolanchas? El otro día, por ejemplo, se veía en Maldiva que entraban las narcolanchas, como Pedro por su casa, en Estepona, recientemente. Sí, sí. Vemos que hay una avalancha y que, bueno, ya no solo es en la línea y en Barbates, sino que se ha ido extendiendo también todas esas narcolanchas para toda la Costa del Sol. Pero, o sea, es que la Costa del Sol siempre han tenido… Miren, en cualquier parte de la Costa del Sol ha habido desembarco, desde que yo tengo uso de razón policial en esta zona de aquí. Lo que pasa es que, claro, las narcolanchas son mucho mejores que las de antes, con unos medios sofisticados más mejores que los de antes, con unos motores mejores que los de antes. Entonces, le permite un mayor radio de acción. Si una narcolanchas puede ir en 16, 17 horas de senador a Marroco. Perdón, a Marroco, lo he dicho mal. A Marsella. Y se cruza todo el Mediterráneo. ¿No van a venir aquí que estamos a 20 minutos? Porque, además, volvemos a lo mismo. El principal país productor de hachís del mundo, después de Afganistán, es Marroco. Y Marroco es el vecino de enfrente. Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Cree usted que el gobierno de España ha puesto todos los medios para parar esta situación? ¿O desde que este gobierno ha llegado la situación se ha ido todavía peor? Pues, si te digo la verdad, exactamente no lo sé. Porque yo también te cuento que… Yo me jubilé hace 16 meses. En estos 16 meses tampoco estoy al tanto de lo que ocurre como antes. Pero, vamos, se ve un agravamiento. Quizá haya sido, a lo mejor, porque no se ha hecho… No este gobierno, sino cualquier gobierno tiene que hacer acto de presencia en su territorio. Tú no puedes dejar zonas de barrios completos dejadas de la mano de Dios, institucionalmente. ¿Por ejemplo, qué barrios…? Ni socialmente. Pues, mira, la zona que tienen, la zona del Estrecho, ya sabes que hay barrios canteros que van con camisetas. Orgullo de la tunara. Aquí no hay ningún narco, ni ningún traficante de una zona a lo mejor conflictiva, como la Palmilla, que diga orgullo de la Palmilla. O orgullo de los asperones. Eso es lógico. Entonces, ese es el gran problema. Cuando se crea que tienen una conciencia o una casta de clase. Y eso es lo que no se ha atacado. Pues, don Juanjo Gómez, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Esto es increíble, porque es que lo que ha dicho don Juanjo es muy importante. O sea, que hay zonas ya que se están convirtiendo como zonas, como pequeñas islas controladas por el narco, pero socialmente hablando. O sea, que está implicada toda la población. Son gatos sociales que existen a través de las redes que están en este momento, pues, evidentemente pagando todo esto. Pero estamos analizando absolutamente todo el tema del narcotráfico. Pero, ¿cómo se para esto? Porque, claro, no solamente se trata de denunciar lo denunciable, la inacción, la omisión y la acción positiva que está haciendo el gobierno a favor de todo esto. Pero es que el ejemplo lo tenemos en Europa, ya que nuestro gobierno es un gobierno socialcomunista. Lo tenemos en Italia con un gobierno de Salvini y de Meloni, donde han puesto coto a la inmigración ilegal y han puesto coto a las drogas. Pero es que, ojo, la mafia oriunda, repito, la mafia oriunda está colaborando con el gobierno porque está viendo cómo sus propios intereses están siendo arrebatados precisamente por estas mafias que no tienen ni país, ni como son en este momento, ni organización propia. Y esta mafia está colaborando. Pero también tenemos el hecho de Hungría, también tenemos el hecho de políticas como pueden ser en Francia a través del Frente Nacional de Francia de Marine Le Pen o en Polonia. Quiero decir, la vuelta a la tortilla en Europa hay que darla, hay que darla en virtud a muchas cuestiones. Esta es una de ellas. El hecho es que tenemos unas elecciones europeas donde prácticamente se va a dar esa vuelta de tortilla y convertir la frontera sur de España, que es la verdadera entrada, que es el verdadero problema que estamos analizando en una frontera prioritaria de la lucha precisamente contra las drogas y la inmigración ilegal, porque Europa, ya que el gobierno no está ni se le espera, porque Europa así nos lo va a dictaminar. Ojalá todas estas países que he dicho, Italia, Hungría, Francia, Polonia, ganen estos gobiernos conservadores para que de alguna manera esto se pueda parar. Porque si lo que vamos a esperar es que las políticas de la Unión Europea sigan como las que tenemos en este momento, unidas a las políticas de nuestro gobierno que se mantiene, verdaderamente la sociedad española se encuentra perdida. Yo que escuchando a Juanjo, decíamos una cosa que tiene que hacernos recapacitar, cuando decía que esto no se arregla solamente con presencia policial y judicial. Y tiene razón porque técnicamente se ha creado un nuevo concepto de lo que ocurre en estas zonas y es lo que se llama el narco bienestar. El narco bienestar es una situación que da pie a que como el Estado ha hecho dejación de funciones, pasa como antiguamente Pablo Escobar en Colombia, en el cual en Medellín él era el que mandaba en todos los sitios. ¿Por qué? Porque era el único que daba soluciones. Entonces, claro, estamos hablando de zonas, como él dice bien, en frente del Estrecho de Gibraltar, en las que hay un 60% de paro juvenil, en el que la gente si quiere llevarse algo a casa solamente es a través del narcotráfico. Pero es que además no hay término medio, porque si estás con el narcotráfico vives como un rey y si no estás ahí estás trabajando de camarero por 800 euros. Entonces el problema social se retroalimenta hasta límites que estamos viendo, con lo cual es un efecto doble. Y a mayores, lo que decías ahora mismo, perdona que te trate de tú, estabas hablando que en Italia, como el gobierno se ha puesto muy duro con el tema del narcotráfico y la inmigración ilegal, la propia mafia está colaborando con el gobierno. Pero claro, se te olvida decir un pequeño matiz. Y es que ahora mismo en Europa está cogiendo una dimensión tremenda y está quitando muchísimo espacio a las mafias italianas, lo que llama la mafia Mocro, que son de origen marroquí que están en Holanda. Esta es una mafia que está cogiendo un protagonismo, sobre todo en la Costa del Sol, que hace poco ha matado un líder ahí de ellos, brutal. Porque empezaron en Rotterdam hace años, han ido poquito a poco cogiendo todo el tema de hachís, y ahora son prácticamente los principales interlocutores directamente con los narcotraficantes colombianos. O sea, tienen un poder y una brutalidad que han amenazado con secuestrar a una princesa de Suecia, ojo, y al primer ministro. O sea, el poder que tienen y el miedo que les tienen es tremendo. Pues ya muy rápido, señor Araujo. 30 segundos. Bueno, comentar que, como he estado viendo en Marbella, sé de primera mano lo que ha ocurrido. De hecho, me ha tocado muy de cerca en el año 2004, en la Navidad del 2004, ese atentado que lamentablemente todavía recordamos en el Hotel Andalucía Plaza, que murió un peluquero italiano, que además yo conocía, y también un niño de corta edad que estaba de vacaciones, ahora ese hotel se llama H10. Por tanto, es una realidad que está afectando a todos los vecinos. Yo tengo una amiga que me ha dejado un mensaje de audio, que luego lo comparto, en el sentido de que está realmente que cuando cae la noche, pues ya no se atreve a salir. No obstante, hay que ver que la mayoría de estos atentados ocurren a plena edad del día porque decimos que es la ONU del crimen organizado. Porque están los grupos suecos, hay dos grupos suecos que incluso están enfrentados, están los húngaros y además que están todos organizados en guetos. Yo conozco muy bien las urbanizaciones de donde viven. Es decir, que está también la mafia siciliana, la mafia calabresa, la mafia napolitana, el clan de Marsella también, que son muy activos, la mafia rusa también. Es decir, que son muchísimas mafias que además juegan a ver quién tiene más poder porque ahí gana quien más miedo mete. Y por eso ahora mismo no hay ningún control con respecto, ni ningún reparo a poder perpetrar un atentado a plena edad del día con la mayor cuelda posible. Don Raal, ¿se va a ir usted de vacaciones a Marbella o a vivir? Sí, ha dicho una cosa muy interesante también. Dijo, este problema del tráfico de las mafias no es de ahora, de hace muchos años. Yo recuerdo, yo llevo aquí 22 años en España y recuerdo que hace 15 años iba a hacer rutas, rutas de los pueblos blancos, de Barbate, de la línea, de todos estos pueblos. Yo veía ahí jóvenes con 15, 14 años, ni estudian ni trabajan con unas motos y dinero, manejan dinero, ¿de dónde traen este dinero? Colaborando con la mafia, pues de ahí hay que empezar. Y finalmente quiero terminar de que debemos de confiar en el Estado, debemos de confiar en el cuerpo de seguridad, el cuerpo de la policía, de la Guardia Civil y la verdad que están haciendo una labor grandísima con los pocos medios que tienen del Estado. Pues don Raal, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Señor Araujo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, hasta otra. Don Javier, un placer. Un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, un placer tenerles aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!